La obra de este autor barcelonés es el retrato de sus obsesiones, la metanovela, enfermedades, los incendios, dragones, autómatas, muñecos y maniquí rotos. Su peculiar estilo repleto de enigmáticos personajes y ambientes gótico-fantásticos no sólo le ha convertido en un autor rápidamente identificable, sino que también le ha reservado un puesto en la literatura universal, confiriéndole numerosos premios alrededor del mundo. 9 libros de Carlos Ruiz Zafón imprescindibles 1. El Príncipe de la Niebla, 1993 Durante la Segunda Guerra Mundial la familia Carver decide mudarse a una nueva casa en la que comienza a manifestarse el espíritu de Jacob, hijo de los anteriores propietarios que murió ahogado en la orilla del mar. Las extrañas circunstancias de su muerte sólo podrán aclararse con la aparición del Príncipe de la Niebla, que tiene el don de conceder cualquier deseo a cambio de una buena recompensa. 2. Palacio de Medianoche, 1994 Calcuta, 1932 Dos hermanos separados al nacer, Ben y Shear, viven bajo la amenaza de Yahuahal, el hombre que mató a sus padres y prometió matarles a ellos también. Los hermanos se reencuentran como miembros de una sociedad secreta que se reúne en un caserón abandonado. Juntos deciden unirse para defenderse y escapar del diabólico asesino mientras se reconstruyen su historia familiar. 3. Las luces de septiembre, 1995 Tras la muerte de su marido, Simon Schauvel decide empezar de cero junto a sus dos hijos, Irene y Dorian. Para ello comenzará a trabajar como ama de llaves en una mansión de la costa de Normandía, cuyo propietario se dedica a fabricar juguetes y autómatas. Irene iniciará una amistad con la cocinera del castillo, enamorándose perdidamente de su primo. Juntos vivirán un mágico verano descubriendo los misterios que encierra la isla del faro abandonado, una felicidad que se verá interrumpida por una sombra que regresará del pasado. 4. Marina, 1999 Oscar Dry, un joven de 15 años que reside en un internado de Barcelona, descubre un caserón abandonado del que, tras entrar a investigar, se lleva un reloj. Cuando vuelve con la intención de devolver el objeto, conoce a Marina y a su padre Germán, en quienes acabará encontrando el hogar que siempre ha ansiado. Sus vidas, sin embargo, se verán entretejidas con Mikhail Kovnev, un hombre obsesionado con superar las deformidades humanas a base de artículos de ortopédicos y prótesis médicas. 5. Rosa de Fuego, 2012 Cuento corto que narra el origen del cementerio de los libros olvidados, lugar de suma importancia para sus posteriores novelas. El relato se sitúa en la Barcelona de la Guerra Civil y se centra en la aparición de una joven estrangulada en el piso de un jugador famoso justo cuando el FC Barcelona inició una gira por México, siendo el punto de mira de los golpistas. 70 años después, el mexicano Pablo y una chica barcelonesa llamada Rosa tratarán de reconstruir aquellos sucesos con la finalidad de descubrir la verdad sobre sus propios familiares. 6. La sombra del viento, 2001 En una noche de Barcelona de los años 40, Daniel Sempere es llevado por su padre a el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel escogerá un libro llamado La sombra del viento, que junto a su misterioso autor, Julian Carax, terminará cambiando su vida. Acompañaremos al protagonista en su particular investigación, recorriendo todos los rincones de la ciudad en una confusión entre realidad y fantasía. 7. El juego del ángel, 2008 En la turbulenta Barcelona propia de los años 20, David Martín, un escritor obsesionado con un amor imposible, se reencuentra con el misterioso Andreas Corelli. Este le propone un trato. Si escribe un libro para él, podrá curar el cáncer terminal que padece su amada. Para ello contará con la inestimable ayuda de Isabela, una aspirante a escritora. Sin embargo, no se trata de un libro cualquiera. Corelli se propone fundar una nueva y polémica religión. 8. El prisionero del cielo, 2011 Un extraño personaje amenaza con desvelar los secretos de Fermín, el íntimo amigo de la familia Sempere, y se resuelven muertes hasta ahora no resueltas. Daniel Sempere entenderá que su vida está destinada a enfrentarse con la mayor de sus sombras, la que inevitablemente está aflorando en su interior. 9. El laberinto de los espíritus, 2016 Daniel Sempere se encuentra sumido en un abismo del que nadie es capaz de sacarle. Pese a eso debe plantarle cara a un nuevo enigma mucho más profundo relacionado con el régimen, en el que se verá envuelto en un nuevo personaje, Alicia Gris. Un recorrido por el corazón de las tinieblas que desvelará la historia secreta y definitiva de la familia, aunque a un precio inimaginablemente alto. Esperamos que hayas disfrutado de la biografía de Carlos Ruiz Zafón. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario. ¿Te gusta el estilo de Carlos Ruiz Zafón? ¿Has leído alguna de sus obras? ¿Te has decidido a leer alguno de estos libros? Estamos deseando conocer tu opinión.